Esta preciosa ¡Sergio! Dona Isabel, qué gusto verla ¿Qué puede decirme de Javier? ¿Yo? ¿Decirle qué? ¿Lo ha visto? Ah, no, 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 para nada ¿Por qué? ¿Está perdido? Pues esta tarde me dijo que iba a hablar con usted Y desde entonces nadie lo ha visto Ah, qué raro, ¿no? Seguramente está por ahí, Bebido Usted sabe que le gusta empinar el codo, ¿no? Esa no es razón suficiente como para que se pierda, ¿o sí? Bueno, es un decir ¿Qué tal que de pronto Bebido hubiera cogido por alguno de esos caminos y alguien... ¿Usted qué está insinuando? No, nada, digo yo Es raro que esté perdido Esto es muy peligroso Yo de usted lo cuidaría mucho Una persona que bebe siempre... Ay, me acordé, tengo una cita Permiso Pero espere, espere Doctor Góngora, por favor, no me deje Josefina Usted ha visto a Javier Lo he buscado por todas partes y no aparece No, no lo he visto ¿Está segura? ¿De verdad? ¿Por qué no habría de estarlo? ¿Qué está insinuando Isabel? Mire, Josefina, yo no quiero que usted piense que estoy interesada en discutir por Javier Porque no, es así Pero yo... Yo ya sé que usted está enamorada de él Yo solamente quería saber si ustedes dos estaban... No, 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 Isabel Yo creo que usted está confundiendo las cosas Yo a Javier lo estimo, pero... Pero no más Por favor, no tiene por qué decirme mentiras Yo escuché la conversación que usted tuvo con su esposo esta tarde Es que yo fui a buscar a Javier y... Mire, yo estoy muy preocupada por él Es que salió de la casa y me ha regresado y yo creo que... Bueno, sí, nosotros hablamos, pero eso fue muy temprano ¿En dónde? ¿Dónde lo vio? Díganme En los alrededores del pueblo Fue una situación demasiado difícil, Isabel Cuando yo llegué, Javier le estaba apuntando con un arma al doctor S, al doctor Góngora ¿Qué? ¿Qué? Sí, no hacía sino repetir que él era el asesino de su padre y que tenía que confesarlo Yo traté de calmarlo y hablé con él Y él después se devolvió para el pueblo Eso no me gusta para nada, Josefina Yo lo acabo de hablar con Sergio y él me acaba de decir que no había visto a Javier en todo el día Yo no entiendo Pues le aseguro que ese hombre está mintiendo, Isabel ¿Pero por qué? Josefina, yo tengo un mal presentimiento Yo creo que a Javier le pasó algo, si a él le pasó algo Mire, Isabel, ¿por qué no nos vamos para su casa un rato y se toma algo para los nervios? Es que Javier, en estos días me había dicho que ese abogado era un hombre muy malo Y ahora usted viene a decirme que se enfrentaron y yo sé que él le hizo algo malo a Javier Por eso no aparece y yo, ¿qué hago? ¿Me entienden? ¿Dónde lo buscamos? ¿A dónde va? Tranquilo, vamos La verdad, todos los días me sorprendes, esto está delicioso Si algo he aprendido en la vida es que a los hombres se les conquista por el estómago La verdad, tú me conquistaste con cosas mucho más ricas que eso Como es de cómica la vida, ¿no? Gasté mucho tiempo y dinero por el mundo tratando de olvidar una pena de amor Y vengo a encontrar el amor de mi vida aquí, en este lugar perdido de Dios Eso es cierto, mi amor O son solamente palabras bonitas que les dices a todas tus enamoradas No tienes por qué dudarlo Por ti fui capaz de engañar a mi hermano Y lo que es más doloroso, de enfrentar a Camila Si yo no hubiera querido que eso hubiera sido así Yo sé lo mucho que amas a tu hija Sé que debe ser muy duro que no esté contigo en este momento Pero me imagino que ya has hablado con ella ¿En serio te gustaría que yo hablara con ella después de la forma tan soece y grosera Como te trató el día en que nos encontró en la cama? Pues, al fin y al cabo es tu hija Y a mí lo único que me importa en la vida es tu felicidad No me lo niegues amor Has hablado con ella, te has visto con ella No, no, la verdad La he llamado en varias ocasiones Y no me ha querido pasar al teléfono Yo creo que pasará mucho tiempo antes de que ella me perdone Y mucho más Antes de que acepte nuestra relación Sí Bueno Por ahora no te preocupes amor Que yo voy a tratar de aliviar esa peca Brindemos Por nosotros Por nosotros ¿Ya se siente mejor Isabel? Sí, gracias Josefina Es que todo esto de Javier me tiene tan nerviosa Isabel Yo no quiero que piense mal de mí La conversación que oí yo entre Toño y yo pues No se preocupe, no se preocupe No tiene que darme explicaciones Entre Javier y yo ya no hay nada ¿Por qué se pelearon? No Aclaramos nuestros sentimientos Yo Yo lo necesitaba a él como refugio a mi soledad Y Y él me utilizó para poder lograr la custodia de su hija Yo estuve hablando con él y él está arrepentido Créjame que le duele que Haberle hecho daño a usted y a su hijo Yo sé, yo sé Josefina No tiene que defender Yo sé que Javier está sufriendo mucho por Por haberle hecho tanto daño a tantas personas de la Esmeralda ¿Y sabe algo? El hecho de que usted lo quiera defender Significa que de verdad lo quiere De pronto pienso que Que Javier podría ser feliz a su lado No diga eso Isabel, por favor No Josefina, es verdad Mire, en este momento lo que Javier necesita Es un alma buena como la suya Que lo ayude a salir de este dilema tan horrible en el que está ¿Usted cree que le haya pasado algo? ¿Que el abogado le pueda hacer daño? No, no me diga eso, por favor Josefina Claro que esa fue la primera impresión que me dio Cuando usted me dijo que se habían peleado de esa forma tan horrible Pero dígame yo, ¿qué puedo hacer? No tengo pruebas ¿Sabe qué? Yo pienso que deberíamos ir a la policía Y denunciar su desaparición Sí, sí, sí Sí, sí Yo creo que es lo mejor Vamos Eh, Isabel Yo nunca me imaginé que fuéramos a estar las dos en esta situación Pero La verdad quisiera que fuéramos amigas ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos a la banda para que nos ayude La banda es lo de menos, María Gracia Yo puedo acabar con Cubillos, solo Santos, por favor, quédate quieto Yo me puedo mover libremente Puedo ir al farallón a hablar con Andrés Él nos puede dar información sobre Cubillos Yo no quiero que cuentes con ese traidor Te lo he dicho mil veces ¿Por qué no entiendes? Lo único que yo quiero es salvarte la vida Gracia, yo no voy a tener vida Hasta que Cubillos no muera Y tú lo sabes ¿Y qué hay de mía? Hoy me enterqué por primera vez al hombre que amo Para ti es más importante el odio que sientes por dentro Que la necesidad de estar juntos y de vivir felices Tengo una deuda que cobrar Y Cubillos tiene que pagar por la muerte de Barbie Y lo va a pagar, te lo prometo ¿Por qué siento que no soy tan importante para ti, ah? ¿Por qué siento que voy a seguir llorando? ¿Clarando tu muerte? ¿Y sufriendo por ti? ¿Y esta vez sin remedio? ¿Por qué no vas a volver? ¡Nunca! Tú no eres justa conmigo, María Gracia Escúchame Tú sabes que yo a ti te amo Te amo como nunca he amado a ninguna mujer en mi vida Pero tengo que matar a Cubillos Y lo voy a hacer a mi manera Porque quiero protegerte Lo hago por tu bien ¡Suéltame! Y escúchame de una vez Si tú lo que quieres es tentar a la muerte, está bien, hazlo Pero yo desde hoy Me voy a considerar una mujer viuda, ¿oíste? ¡Suéltame!